Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de estar de regreso grabando. Y el día de hoy les voy a enseñar un haul de ropa, de todo lo que compré de diciembre hasta ahorita, en mi viaje y en mi no viaje, también de que online. Y pues vamos a empezar con el video. No se les olvide de darle like a mi video y suscribirse a mi canal. Si les gustan estas cápsulas de moda, please escríbanmelo porque yo así sé que también quieren ver un poquito más de fashion. No, esta pijama está súper cómoda. No tenía ganas de cambiarme, entonces estoy grabando en pijama. Esta es una compra que es Zero Regrets. Se ve como que tengo unas patotas, pero son del número 6 porque solo había este número. Literal, tengo una suerte cañona. Llegué a Stradivarius y era el único número que quedaba yo. Y pues son estas botas metálicas estilo Tatiana, que me encantan. Yo tenía ganas de unas botas metálicas y vi estas y fue como... Estas son otras botas que neta no me quito. Son blancas, estas son de Bershka. Y como son puntiagudas, creo que estas sí son el número 5, pero no estoy segura. Este, y están... Estas no están cómodas, las otras están comodísimas. Estas están medio incómodas porque como... No sé si es el tacón o esta parte, está medio incómodo, pero están súper cool, entonces vale la pena. Estos son los otros blancos que compré. Literal, parecen de viejita. Pero me recuerdan como a... No sé, así como muy fancy, elegante, Chanel y todas las marcas así fresonas. Hace mucho creo que en Dior utilizaron algo así como con la parte del talón descubierto y con el tacón chiquito. Y pues es muy, muy elegante. Compré esta bolsa de Forever 21. Es de las belt bags. Y me encantó este detalle. O sea, porque puedes utilizar de que el cinturón solo o puedes utilizarlo con todo y la bolsita esta. Está súper linda y cabe en montón de cosas. Y una de mis bolsas favoritas fue esta. Me la regaló mi mamá. Y no sé si contarles o no contarles. Bueno, les voy a decir la verdad. Yo tenía añales cazando esta bolsa. Neta decía, es mi sueño de la vida. Súper dramática. No, pero la había visto hace muchísimo de que las Hermes Birkins estaban carísimas y yo no sabía qué hacer, pero yo la quería. Y esta es específicamente como con pielecita de como cocodrilo. Pero pues falsa, obviamente. Y estaba haciendo compras navideñas, mi madre, en Shein. Y la vimos y estaba... Creo que no estaba nada cara. La verdad no me acuerdo cuánto costaba. Y me dijo, ¿la quieres? Te la regaló en Navidad. Y yo, obvio. Y pues me la compro. Y ahorita soy fanática. Yo soy muy fan de traer como bolsas así cruzaditas y chiquitas. No soy de que bolsón. Soy como bolsitas minis. Y estaba pensando en hacerles como una guía de Shein, guía de compras, qué comprar, qué no comprar, cómo comprar para no equivocarte tan gacho. Y si les gustaría eso, escríbanmelo acá abajo para yo grabar. Y el último accesorio que creo que vale la pena totalmente es esta bolsa. Es en tono de color. Es en tono hueso. La puedo usar de que larga y cortita. Y es de este material como, no sé, como cosidito, quilt, creo que se llama. Y me pareció como súper parecida a las Gucci y Chanel. Entonces dije, oh, my Gucci, la quiero. Iba a comprar un tono metálico, pero pues iba a pasar de moda. Entonces mejor opté por un tono clásico. Ya tengo miles de bolsas negras. Entonces blanca y hueso no tengo. Entonces ya la colgué, pero está nueva. Es de rayitas. Está como asimétrica. Es de cuidado con el perro y me costó 80 pesos. Ahorita están las rebajas. Entonces la verdad me gustó un bastante eso. La tela tal cual está chapilla. O sea, no es de que la tela de la mejor calidad. Se siente delgadita, pero a la vez como caliente. Y es de las que se estiran. Yo esta como la vi súper pequeña. La decidí pegar en la talla extra grande. Se ve gigante, ¿verdad? Pero no, es de las que son súper pegaditas. Entonces yo dije, no, mejor extra grande para que no se me quede como embarrada. Está planchadísima, pero es de estas como a gustito. Cruzaditas. Compré varias, así esta y con polka dots, o sea con puntitos. Y también la tengo en blanca. Me volví loca. Casi nunca digo que estaba súper bien hacer eso, pero no tenía ninguna blusa así como sería blanca. Y esta se me hizo muy linda. Y luego de pantalones, pues ahorita voy a entrar este semestre a la escuela a las 7 de la mañana y estuve todo el tiempo pensando en de qué me voy a poner todos los días. Me compré miles de leggings para hacer ejercicio en Ross y TJ Maxx y Marshalls porque estaban súper baratos. Pero también me compré estos pantalones en Forever 21. Tienen una rayita aquí, súper cool. Y abajo son de que resorte. Están bien conchas, entonces por eso los compré. La verdad, así como de que los gurús dicen de que no compren lo mismo o con diferente color, no se obsesionen, pero si es algo así, yo sí lo compro porque la verdad está súper a gusto y sí, puedes armar looks bien diferentes. Otra cosa que compré es este pantalón. Bueno, tiene como el frente medio extraño, pero tiene como pinzitas aquí y eso hace como que se te vea más pequeño el asunto. Y tiene pretino, no sé cómo se llama este voladito encima y hace para que se vea como más alto y más larga las piernas. Yo creo que yo en lo personal no necesitaría eso porque tengo las piernas muy largas, pero pues me valió que eso me gustó y me lo compré. Otro pantalón es este, literal es un pantalón largo, 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 largo de rayitas. Es acampanado de una tela súper ligera. Creo que no alcanzan a ver ustedes, pero yo alcanzo a ver la luz a través de él, entonces se me van a ver los chones. Me voy a poner un short, yo creo que carnita bajo. Seguimos en modo galactic, entonces compramos esta faldita, mi hermana y yo de Forever 21. Tiene este detalle del zipper en medio y bolsitas. Apuesto que por este vestido no me dan ni 10 pesos, pero de verdad puesto se ve increíble. Yo no tengo casi vestidos así como lindos para salir. Y este es blanco, tiene uno lana abajo, se amarra aquí y me enamoré. Este es de una tienda que se llama Charlotte Russe, salió muy barato y me encantó. También este es igual de Charlotte Russe, es un vestidito igual, nada más que este me quedó muy grande. Lo compré en talla L porque la verdad tengo un problema. Los vestidos me quedan muy cortos, entonces yo necesito comprar los grandes porque se nos son las pompis. Entonces, sí tenía mucho más tela aquí que el mediano, entonces dije, no, pues ni modo, me voy a comprar el grande. Y de la parte de arriba me quedó grande, entonces lo que voy a hacer es como jalarle los sombritos y pues ya. Me encantó, el color está bien chido, ¿no? Es otro vestido rojo-naranjoso, creí que era romper, pero no. Y tiene de qué botones aquí, es como el estilo saquito, pero pues no es saco. Se me hizo súper chido para salir, ya invítenme a salir para ponérmelo. Esta es la compra como de las más felices, de veras. Compré este saco en Charlotte Rules también. Era el único que había, o sea, no había otro. No había en ningún lado, estaban creo que al 50%, o sea, neta ya estaban así de que mega liquidación de todo. Y es en tono rosa, así, chicle, fuchsia, Barbie, cañón. Está súper no planchado, pero me encantó. Y ya tenía ganas de como un conjunto completo, pues ya no me falta el pantalón, no sé si lo voy a encontrar, pero pues este es un muy, muy buen inicio. Me costó como 10 dólares, 12, no sé, no me acuerdo. Barato. Cuando regresé de mi casa, ya me estaba esperando aquí mi chamarra de cuidado con el perro. Estoy demasiado emocionada la usé el otro día. Ya no está haciendo aquí nada de frío, pero pues yo me la quería poner. Está súper galáctica. Me encantó, me sentía como astronauta cool. Lo mejor del caso es que me costó 150 pesos. O sea, ¿en dónde encuentras una chamarra por ese precio? ¡Qué barra! Esta es una compra que fui fanática, literalmente es de la familia peluche. El color es azul, así, súper padre. Es un abriguito. No había en otro color, perdón, no había en otra talla. Este es XL, me queda gigante, pero pues la verdad dije, no me importa, que me quede así como oversized. Y me encantó, me costó súper barato también. Esto es lo chido como de ir a ese tipo de tiendas que haces como thrift shopping. Y lo único que tienes que hacer es poner atención, ir como dispuesto, porque yo siempre cuando iba, iba como con jeta y con flojera. Entonces iba así como, ya me quiero ir. Y esta vez no, esta vez me abrí mucho más y encontré muchas ofertas. Entonces les recomiendo que si van a alguna de esas tiendas a hacer thrift shopping, de verdad, busquen porque sí hay muchas cosas muy padres. Entonces, también compré leggings. Estos fueron también de Ross y TJ Maxx sobre todo. Según yo, TJ Maxx fue el que más, 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 más compré. Estas son unas y son de que súper squat proof. O sea, yo hacía de que aquí no se ve nada. Yo siempre, siempre, siempre hago eso. Primero, para revisar si me gustan los leggings, meto la mano y la jalo. Si aquí se ve mi color de piel, se me van a ver los chones. Y después de eso me las pongo y hago una sentadilla y me agacho. Si se me ven las pompis o los chones, pues no me las compro. Y este de esta marca, RBK, no se me ve nada. Y se me hizo que se pareciera un poquito a lo de Gymshark y dije, ay pues, Gymshark por $10, $10. Y luego estos son de una marca que siempre compro. Son 90 Degree. Compré cortitos y largo. Me gustan mucho estos también. Estaban marcados en $100, pero tachado. Y decía $16 y otros $12 y $14. Entonces dije, I'm doing it. Igual, la misma prueba de la mano. Y vean, sólido. No se ve mi mano. Y ya después hice sentadilla y todo bien. Y lo mismo con este color. Está padrísimo, si no. Es como moradillo azulito. Y lo mismo. Estos sí son largos, largos, largos. Y me encantaron. Y compré una o dos blusitas, pero son de que de las normalitas de Reebok también y de esa misma marca de Rebeca. Me costaban lo mismo. Así es de que, advice, de verdad, busquen. Y pues, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, please, que no se te olvide de darle like. Suscribirte a mi canal y platicarme si te gustan este tipo de videos. Se me hizo más difícil que los de makeup, la verdad, porque pues es nuevo. Pero bueno, nos vemos pronto en otro video. Bye.